¡Hola! Queremos recordarles que el programa 4x4 Concibida los días 3 y 4 de noviembre A su primer aniversario, Juan Pista La Engañada Aquí en México Es la última válida del 2015 de 4x4 Un club que está, de verdad que sí, y en todo la pena Tengo un número de personas que están en América En América, en América, en América 3 y 4 de noviembre Un aniversario, Juan Pista La Engañada El club, Juan Pista La Engañada El club va a cerrar en la pista La Engañada La última válida del 2015 de 4x4 El club, Juan Pista La Engañada Y la verdad que está, de verdad, será para los dos dos de la época El club, Juan Pista La Engañada También el club, Juan Pista La Engañada Y el club, Juan Pista La Engañada Bueno, han escuchado ustedes al amigo Palín Torres Por ahí ayudándonos en una promoción Por ahí nosotros, el club 4x4 Herrera Marcando la diferencia Queremos ser nosotros mismos Es un eslogan ahí del presidente Nelson Ramos Pues sí amigos, queremos invitarlos ahí Recordarles que este 3 y 4 de noviembre Tenemos la segunda válida del club 4x4 Club de Herrera El día 3 Estaremos recibiendo a los amigos que están llegando Sea el día del cumpleaños Tendremos purga La pasaremos bien y grande Práctica de la pista Arreglando sus carros Así que por ahí también tenemos el apoyo de los amigos de Only Que ya confirmaron que vienen para acá También tenemos por ahí 5.07 extrema También van a estar ahí apoyando Igual que Motor Fest También los amigos de Motor Fest Ahí que están impulsando también el 4x4 Secuencia extrema también Ahí nos está apoyando Y nuestro amigo Levi Guerra De Levi's Metal De Chiriquí También contamos con ello Así que esto cada vez se está poniendo más bueno Más sabroso Y vamos entre todos Pues para sacar una gran competencia El 3 y 4 de noviembre La segunda válida del club 4x4 Recuerden que todos los fondos recaudados Para estos serán para obras de beneficencia De la comunidad más apartada De nuestra provincia De nuestra península Y apoyamos ahí a esa área De difícil acceso Así que nos apoyan Y así nos ayudan a ayudar Es ahí nuestro yoga Así que bueno Por ahí también Veamos en este momento Ahí el chip rojo Que tuvo una dificultad Porque no tenía Snorkel De nuestro amigo Julio Pero ahí vamos ahí Ahí ahora vemos también Ahí a Colli pasando por Una serie de serruchos Que se le dan a círculos justo En fin Nos estamos preparando Para recibirlo como se debe Otra innovación Que vamos a tener ahí En esta segunda válida Es que para dar los premios adicionales Repetimos Vamos a tener Dos premiaciones Nuevas Estamos creando Dos premiaciones nuevas Que será una sorpresa Para todos los que vengan Ese día Para disfrutar ahí La idea es pasarla bien Recuerden fondos Ayudar a otros Y ahí seguimos Ahí seguimos Lo preparativo De la pista Se está haciendo la cerca En fin Se está trabajando duro Para hacerlo Como estamos Costumbrados a hacerlo Gritarle la amistad El cariño A los colegas Ahí que vienen Ahí vemos disfrutando Un día de campo Estamos trabajando Casi sábado y domingo En fin Un esfuerzo grande Así que los esperamos A ustedes Todos los amigos 4x4 a nivel nacional Que disfruten Con nosotros Compañeros El 4x4 Aquí estamos Alistándonos Porque nos vamos En los días De 3 y 4 Para Herrera Al cumplir Y competencia Ahí estaremos Club, hot, rock Herrera Adelante Con ustedes El 3 y 4 El 3 y 4 Después Pitán Oli 507 Extremo Motorfest Secuencia Extrema Levy Metal De Chiriquí Club 4x4 Herrera Los esperamos fuerte Lo